Ejemplar, la verdad el comportamiento ciudadano que hubo en las primarias abiertas y simultáneas fue ejemplar. Yo lo dije ese mismo día, lo repito hoy con más seguridad, de que en la Argentina se está viviendo el ciclo democrático más largo de la historia de nuestro país. Y la verdad que eso, para quienes estamos gobernando la provincia hace casi 8 años, es un orgullo que se lleve adelante con normalidad. Pero también algo más importante que se ha logrado en estos 12 años es que hay un ciclo de empoderamiento ciudadano y votar es un derecho, es un ejercicio de derecho ciudadano que le da a la Argentina y a la región un presente muy distinto al que teníamos hace algunas décadas atrás. Así que bueno, esperando que también en octubre el comportamiento sea ejemplar. Bueno, las PASO son eso, PASO, primarias, abiertas y simultáneas. Hay al día de hoy, creo, 63, 64 días que se va a trabajar mucho y que no tengo la más mínima duda, no tengo la más mínima duda que va a haber un crecimiento enorme en votos de nuestra fuerza política en Paraná y en toda la provincia. ¿Qué nos puede decir sobre el conflicto docente? Que bueno, se sigue dialogando, el Ministro Bala ha estado dialogando en estos días, seguramente volverá a hablar y están ejerciendo su derecho de huelga cuando el gremio decide estas cosas. Uno verdaderamente no le gusta, pero la respeta. Y hemos sido el gobierno que más ha blanqueado los conceptos negros que empezamos a hacer a los pocos meses de iniciar nuestra gestión allá por 2008 y que hemos mejorado los salarios de los docentes hasta donde responsablemente uno puede y lo seguiremos haciendo mientras tanto no perjudique a otros sectores de la sociedad. Pero normal, con respeto y respetando. ¿Se evalúa alguna convocatoria para el sector? El Ministro Bala y el Ministro Laurito están hablando permanentemente, prácticamente nunca se interrumpió el diálogo. Quizá en estas horas puedan dialogar de nuevo, pero jamás se interrumpió el diálogo, eso es lo importante.